Todo el mundo, denle Rewind a la boda. Amanda y José se juraron amor eterno, pero la vida los separó. Aunque no por mucho tiempo. La vida continúa. Porque esa promesa de amor se va a cumplir. ¿Cuál es el problema? Cuando el corazón de ella siga latiendo. Alguien me daba su corazón. El Encuentro, estreno en Domingo Estelar, domingo 7 de mayo, 10.05 pm México, 9 pm Argentina. Por cine latino.